Hoy quería comenzar haciendo una pequeña reflexión. Realmente, en términos periodísticos, el fin de semana estuvo muy calichoso, es decir, a nivel de Venezuela y a nivel general estuvo bastante flojo, salvo la muerte de Vicente Fernández y algunas otras situaciones ya extrañas a nuestra realidad. No hubo mayor cosa, vamos a decir, llamativa para atraer a los, para hacer comentarios. Pero fíjense que tengo días, semanas, quizás años, preocupado por lo que pasa en Colombia. Colombia y Venezuela tienen un solo destino, no solamente marcado por nuestro padre libertador Simón Bolívar, sino además por la situación más allá de la frontera. Venezuela albergó y alberga muchísimos colombianos. Venezuela fue para los colombianos la tabla de salvación. Y hoy, cuando Venezuela vive una situación tan precaria, tan dramática, uno comprende en lo que se equivocó, en lo que acertó. Igual nos pasó, Venezuela fue cuna de peruanos, ecuatorianos, chilenos, argentinos, panameños, trinitarios. Oye, por cierto, es lamentable que en muchos de esos países no hayamos recibido el trato que nosotros nos merecemos en base a la historia. También la con los italianos, los portugueses, el mundo árabe. Ahora no quería hablar de eso, no es de eso lo que voy a hablar. Iba a hablar de la tragedia o el peligro, no la tragedia. El peligro en el que está Colombia con Gustavo Petro. Bueno, yo, así como lo hemos alertado con el caso del Salvador y el señor Bukele, hoy en Estados Unidos los organismos están reaccionando hacia quien, desde la primera vez que lo vimos, dijimos, este es un chavito chiquito que tiene su propio estilo, más edulcorado, más educado. Pero ahí está lo que está pasando en El Salvador. Y se disfraza la situación con una aparente economía mejor. Porque así son los comunistas o los populistas, porque eso no es ni siquiera comunismo. Es un comunismo, pero disfrazado a través del populismo. Los tiranos de esa naturaleza, porque es que ya las dictaduras no visten de verde. Hay otra manera ahora de sucumbir a una población, de destruir a un pueblo, de amarrarlo, de someterlo, de esclavizarlo. Ya no es el uniforme. Por eso le hablo a Colombia. Colombia se ha convertido desde hace unos años en el refugio de muchos venezolanos. Más de dos millones de venezolanos están en Colombia, como en el pasado fue Venezuela para Colombia. Y cada vez más, fíjese, el peligro es cada vez mayor. Mayor sobre todo porque hay un hombre que ha sido candidato y candidato. La vez pasada, en las elecciones donde salió Duque, perdió. Sin embargo, perdió, pero sacó, si no me equivoco, más de 8 millones de votos. O 8 millones de votos. Pero recientemente vi una entrevista de él, del señor Gustavo Petro, donde dice Colombia no necesita socialismo, necesita democracia y paz. Quien lee esa declaración cree que el tipo está diciendo, mira, se está separando del socialismo y está considerando el socialismo como malo y dice que democracia y paz. Petro, que es un auténtico comunista, sabe que en términos ideológicos el socialismo conduce al comunismo. Y en términos ideológicos, la democracia es parte del socialismo, con el sueño comunista de que no haya, de que todos seamos una sola clase. Ahora, él sabe que en Colombia hay un hombre, que en este caso fue Uribe, que sí lo supo ver desde que él asomó. Y lamentablemente, pues, para él, el centro, vamos a decir, el centro democrático en Colombia está esperando canalizar por completo todo ese fenómeno político para derrotar al señor Gustavo Petro. Sin embargo, por supuesto, no es tan fácil, ¿no? Porque el señor Petro sabe que si no gana, se cierra ya su ciclo, porque Colombia no es Venezuela y no va a tener un eterno candidato toda la vida. El enemigo en este momento, el candidato a batir en un universo político tan atomizado como el colombiano, es este economista que aparece como, ahora aparece, como número uno en las encuestas presidenciales del 2022. Evidentemente que el gran responsable de que el señor Petro esté de número uno en las encuestas es el señor Duque. Yo no vengo aquí a defender al señor Duque. Creo que sembró, creó mucha expectativa, pero en los hechos pareciera que no tiene, no tuvo la capacidad de reflejar, de interpretar la Colombia desigual, la Colombia empobrecida que subsiste paralela a la que tiene grandes fortunas en Colombia, a la que vive en las grandes capitales, la Colombia donde todavía hay servidumbre que habla de patrón y que algunos son obligados incluso a usar uniformes al estilo europeo o los mayordomos. Eso también está en otras partes de Latinoamérica y por supuesto en Europa, no creer que solamente en Colombia. Ahora, Petro sabe que necesita imponerse por la vía electoral. Petro tiene 61 años, es decir, 3 años más que yo. Ha sido, decir que Petro es un hombre, vamos a decir inculto, no, no, Petro es un tipo con una gran cultura, como muchos comunistas. Además de eso fue guerrillero del difunto M-19, senador, perseguidor número uno de Álvaro Uribe, fue alcalde de la controversial Bogotá y en el 2018 quedó con más de 8 millones de votos. Creo que tuvo el 43% de la votación. La pregunta es, ¿qué hará ahora si no gana? Entonces por eso él está preocupado, porque él sabe que se le está cerrando su ciclo político al señor Petro. Y lamentablemente Petro está sentado en el Senado de Colombia, en ese gran Senado colombiano. El Senado colombiano además es muy duro, el debate es duro, empezando que la formación cultural del colombiano es muy alta. Manejan excelentemente las terminologías políticas, el sarcasmo, en fin. Petro es un hombre que está como pez en el agua, allí se ha desenvuelto muy bien. Aunque él muestra, o sea, él se muestra aparentemente normal, pero internamente no ha perdido. El que fue guerrillero una vez puede que entregue las armas, pero no la causa. El guerrillero siempre será guerrillero. Eso es como un gusanito que tienen dentro, solamente que las vías cambiaron. La vía de las armas es ahora otra, ya no es la vía de las armas, para decirlo de una manera. Es un hombre que mira, estaba viendo, leí en un día pasado una entrevista, donde él miraba una pintura en el Senado y él decía que no hay mujeres, ni un solo, ni una sola, solo hombres. Y dice que el, fíjense cómo en la interpretación que ellos hacen, se saben enganchar a los, a las clases más desposeídas, desde el punto de vista económica, ¿no? Ahí aparece el pueblo como una figura fantasmagórica, fantasmal, qué sé yo, ¿no? Pero dice él, pero ahí está la oligarquía. O sea, Petro llega para acabar con la oligarquía colombiana, que sí existe, que es real, como la había en Venezuela o como la hay en Venezuela, solamente que ahora viene de otro lado. Y con una diferencia, ¿no? En Colombia la iglesia también forma parte de esa llamada oligarquía. Cuando yo digo oligarquía, son gente que tiene un estatus históricamente hablando desde el punto de vista económico y por supuesto se resisten a los cambios. El que la persona que está en esa situación no quiere nada que afecte sus bienes, su estilo de vida. Eso es verdad, eso existe en Colombia. Colombia tiene una gran desigualdad social y Petro se ufana de que se levantó contra esa oligarquía, contra esa iglesia y que fue torturado y estuvo preso. Petro además ataca la economía del petróleo porque el fuerte de Colombia no era el petróleo. Bueno, no estoy al día en materia económica de Colombia, pero creo que todavía no lo es. Y por eso Petro mostró una simpatía por Lula da Silva y aquí en Estados Unidos por el demócrata Bernie Sanders. Bernie Sanders que tampoco a mi juicio ha sido completamente bien entendido porque lo que Bernie Sanders habla, también habla de una parte de desigualdad social que hay en los Estados Unidos. La necesidad, decía Petro por allí, hace unos años atrás, decía, es para camuflar su verdadera idiosincrasia. Entonces, él no habla de socialismo, sino democracia y paz. ¿Se acuerdan cuando Chávez fue a la televisión aquí en los Estados Unidos y dijo que él no era el socialismo, que él no iba a aplicar el socialismo? Bueno, allí están viendo a Petro con una gran diferencia. Intelectualmente, Petro es 10 veces Chávez, un tipo súper preparado, buen intérprete del mundo cultural, del mundo intelectual, mucho más peligroso. Cuando la persona tiene las condiciones intelectuales de Petro, es mucho más peligroso porque el diablo se sabe disfrazar. Y no hay forma, no hay manera en que yo pueda alertar a la población colombiana del peligro que significa. No obstante, repito que yo reconozco que Colombia tiene serios problemas, que Duque no ha estado a la altura de esa problemática. Pero véanse, yo le quiero pedir por un momento a los colombianos que hagan un análisis empático y véanse en lo que pasó en Venezuela. Hasta el 2013, 2012, la gente todavía hablaba del fenómeno económico de Venezuela. Vean ustedes lo que ha pasado. Los que criticaban a los ricos ahora son los ricos. Los que hablaban de burguesía ahora son los burgueses. Ahora son la clase privilegiada. Han bañado, y es lo que aspira Petro en Colombia, todas las instituciones de un solo color, de un solo color. Claro, yo sé, algunos dicen que es imposible que eso pase en Colombia. Así pensábamos los venezolanos. Y miren también el reflejo de lo que ha pasado en Brasil, de lo que pasó en Perú. Hay una, evidentemente que Petro sabe que sus grandes rivales siguen siendo Sergio Fajardo y Álvaro Uribe. Hay que ver qué va a hacer Fajardo, si lo va a apoyar a Petro, no lo va a apoyar. Depende, evidentemente que Petro tiene toda la opción de, en el balotaje, pasar a la segunda, a la fase decisoria. No creo que ganen la primera vuelta, pero lamentablemente las encuestas indican que el uribismo no está pasando a segunda vuelta. Lamentablemente, hasta ahora, eso puede cambiar. Hay unos sectores mal llamados progresistas, a mí nunca me ha gustado ese término para la izquierda, que ellos dicen que son liberales, sin agenda programática, como así más o menos como el discurso este que comentó a los Paulo Coelho, muy de literatura, sin andar los problemas concretos. Si las encuestas se confirman, la base electoral uribista pudiera estar apoyando esta fórmula. Y eso es peligroso. Pero vamos a esperar a ver qué pasa para analizar esto mejor. Yo lo que le pido a los colombianos es que abran los ojos con opciones que de verdad representen una amplitud, con opciones que no lleguen a gobernar con resentimiento, como pasó en Venezuela. En Venezuela nunca pensamos que iba a pasar lo que ha pasado. Y fíjense la terrible crisis que tenemos los venezolanos. Ahora habla, no, no, en Venezuela no ha mejorado nada la economía. Eso es mentira. Eso es mentira. Hay una pequeña parte de la población, sí, pero un país donde, según cifras de ACNUR, se van mil venezolanos al día, un país que no hay sensación de mejoría, ni hay mejoría. No solamente un problema de sensación. Petro es un hombre peligroso. Recordamos cuando le dijo a Gaviria que lo apoyara para ser alcalde y ganó la alcaldía de Bogotá, que es una de las más emblemáticas. Él habla de que él ha propuesto son programas. En fin, hay que tener mucho cuidado. Colombia, pues los colombianos, yo les pido como hermano, me encanta Colombia. Me encanta la manera de ser de los colombianos. Me encantan las colombianas. Les pido que abran los ojos. No se queden en una sola postura. Que no reaccionen, sino que actúen. Porque a veces la situación de miseria, de hambre, te puede llevar a reaccionar y no a actuar. Y entonces eres de repente producto de una circunstancia que no necesariamente puede conducir a Colombia a lo bueno. Petro es un peligro para Colombia. Él habla, evidentemente, que más peligroso que ya es, porque además es economista, habla ahora de que tienen que salir, que ir a una economía productiva. Pero el gran problema es económico. Porque el modelo comunista, socialista, no ha acertado en economía. Y menos en Latinoamérica. Y el problema de los comunistas, de los socialistas, que ellos llegan criticando la democracia. Pero una vez que llegan al poder, se hacen dictadores. Así que no crean en ese disfraz. Incluso yo le escuché a Petro decir que ya no es un hombre de izquierda. Que ya no propone un programa de izquierda. Un programa socialista. Sino un capitalismo democrático. Eso lo propuso, por cierto, en Venezuela. Creo que María Corina. No, no, no. El diablo sabe venderse. Me vacc cancelled. No, no, no. No, no, no. Pero en Venezuela.